Y si se pone de espaldes porque quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Y si se roja la madera, po' un bravo y un bravo Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale Y si se roja la madera, po' un clavo y un martillo y clávala, clávala, clávala Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma Yo sé que te gusta, entonces Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere poto Toma, dale, toma, dale Te gusta esto, pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Y si se sobra la madera, un jucleado y un mal Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Yo sé que te gustan, todo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!